Chontico millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Tres, segunda balota es la número, cinco, tercera balota corresponde al número, seis, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy, es la número seis, 65, 66 es el número ganador para la tarde de hoy, jueves 24 de marzo del año 2022. Gracias.